¡Bienvenido de vuelta al programa! Bueno, en un momento el programa Los Titulares con Gustavo Barnechea y Coqui González, no se los pierdan, que es un programa deportivo muy bueno. Ha venido el gran y legendario Tongo. Un aplauso para él, portavoz. Tongo querido, te tengo que dar las gracias, porque esa canción que escribiste, pero que hay, pero que hay, pero que hay, Jaime va presidente, ha sido un éxito. Es decir, que en YouTube la he visto, pero hasta el Papa, en serio, me cuentan que en el Vaticano la están bailando. En Argentina, en Colombia, en Chile. En todas partes. En Estados Unidos. Y mira mi candidatura, que estaba en 3% y ahora está en 8%. O sea, yo le dije a Jaime, ¿quién sabe de engordar en el Perú? ¿Cómo engordamos la candidatura? ¡Este es el genio musical! No, y dijiste bien claramente, o bien me entierra con esta canción Tongo, o bien me levanta. Y ha sido una de... pero hemos zarpado, hemos despegado. Por las calles ya no me dicen Tongo. ¿Qué te dicen? Estoy caminando, oye, oye, pero que hay, pero que hay, pero que hay, hay, hay. A mí también, a mí también. Hoy día me desperté. Hay, hay, me dicen ahora ya, no me dicen poco ya. Sí, yo fui a tomar desayuno hoy día y mis hijas me decían, pero que hay, pero que hay, pero que hay, ja, ja, ja. Bueno, ya esto es un desmadre, le digo, ¿qué pasa, señoritas? Y mucha gente también me dice, Tongo, pero tú ahí en la letra, como que has dicho, era, este, era un niño muy diferente a todos. Sí. Se va como para otra cosa, dice. No, pero esa era la interpretación de la gente. No, yo digo, era un niño diferente a todos porque siempre sobresalió por la inteligencia que tiene Jaime. Ahora otra cosa, después dice, a pesar que tenía todo, a él le gustaba la igualdad. Luchaba por la igualdad. O sea, la igualdad que es, él tenía de repente una cuna de oro, tenía juguetes, tenía todo, y veía a otros niños que no tenía, le daba, toma un juguete. Esa es la igualdad. Él quería la igualdad. Así es. Y después dice la letra, otra letra, ese niño se hizo hombre, viendo la maldad y la injusticia. O sea, poco a poco tú ibas creciendo, y yo me acuerdo cuando tenías 14, 15 años y tú te codeabas con los políticos grandes. Hombre, sí, con tremendos. Entonces, ¿cómo pueden decir esa gente ignorante que dice que es un improvisado? Si Jaime desde niño está dentro de la política. Eso es lo que yo digo, yo tengo 40 años preparándome para ser presidente, Tongo. Y tú has entrevistado a los mejores presidentes. Bueno, por eso a caimanes, a tiburones, y a realmente a grandes reptiles. Y sabes de política más de los políticos que hay ahora en estos momentos. Sí, yo también creo eso. Y tú tienes todas las cualidades para ser presidente, yo te apoyo. Y tengo una primera dama que esquina mal partida, joder. ¿Qué tal eso? ¿Esa fue idea de quién? Me voy, porque a mí me dijiste que yo era el primer ministro, hermano. ¿Cómo es eso? No, pero espérame, no te vayas, no te vayas, hermano. Ella es mi primera dama, pero tú puedes ser... Yo le di la idea cuando estaba maquiándonos. ¿En serio? Sí. Es que... Yo le dije. Es que tengo que juntar adeptos para hacer la candidatura más fuerte. Ese estongo, ese estongo. Tengo que hacer, incluso le dije a Quina, te voy a hacer un tema. Pero que aquí, pero que aquí, pero que aquí... No, pues, no seas así, no, ya mucho, pues. Si yo gano la presidencia, Tongo, va a ser gracias a ti, a tu canción, a tu sintonía. No, yo creo que tú... ¿Qué te puedo devolver si yo gano la presidencia? ¿Qué te puedo dar? Solamente, lo que me puedes devolver a mi hermano, es que ayudes a esa gente pobre, a esos niños que deambulan por las calles con su terrocal en la boca, a esas madres, a esas madres que están deambulando por las calles, a los padres de familia que no tienen trabajo. Que ayudes a esa gente pobre, de los cerros, a esa gente de los cerros que de repente no tienen agua, luz, a esa gente que tú la ayudas. Un aplauso para todo. Eso es lo que yo quiero. Un aplauso para todo. Te quiero, hermano. Qué linda respuesta ha sido esa. Qué linda respuesta. Bueno, vamos a cantar la canción, Jaime, para presidente. ¿Te parece? Sí. ¿Por qué? Pero ahora sí todos tienen que aplaudir y cantar con nosotros, porque es un tema a nivel mundial, a nivel internacional. En serio, en serio. Ha pegado cualquier cantidad. Ha pegado enormemente. Y yo te digo una cosa, si ganamos las elecciones con Quina como primera dama, va a ser gracias a tu canción. Porque la canción, ¿sabes lo que consigue? Que un hombre que es percibido como un pituco, ¿no? De pronto se une contigo y entonces ya tiene contacto con el pueblo, le llego al pueblo. Pero, Jaime, ¿cómo se hizo presidente el señor Fujimori? ¿Apareció en un tractor? Sí. ¿Manejando? Bueno, tú eres... ¿Presidente? Tú eres mi tractor, eso es lo que quiero decir. Ya, entonces... Ya, entonces, presidente Fujimori. Y ya, ganó un japonés, un chino, lo que sea. Japones. Después viene un cholito, Toledo, que lustra zapatos, presidente. Sí. ¿Y por qué no puedes ser tú presidente, hermano? Es lo mismo que me pregunto yo toda la mañana. Tú no eres chino ni cholito, tú eres pituco, pe. Pero un pituco que está al servicio del pueblo. Pero, bueno, eso es lo que yo... Y aparte de eso, que tú siempre sabes las necesidades del pueblo. Y sobre todo... Sabes de política. Y también sé cuándo yo tengo que ir a hacer mis necesidades. Y aparte que ahora está funcionando, ¿ya tú sabes? Sí, ya estamos, de vuelta. Ah, ya, entonces me alejo porque es peligroso. Tranquilo, tranquilo. Tongo, querido, yo te debo todo lo que soy a ti. Y si gano, te voy a nombrar embajador en Haití. Vamos a cantar la canción. Esa fue una rima, ¿viste? Que fue una cosa poética. Fue una cosa poética. Vamos a cantar. Jaime, 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 Jaime. Jaime, 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 A pesar que tenía todo, le gustaba la igualdad. Ese niño se hizo hombre, hizo injusticia y maldad. Inteligente y brillante, nos dará la solución. A la de congresión de profesores, sentimientos de bandidos, nos dará la solución. ¿Qué quieres, tu pueblo? ¿Qué quieres? Jaime, 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 Jaime va presidente. Jaime, Jaime, Jaime va presidente. Es un niño muy diferente A todos los demás A pesar que tenía todo Le gustaba la igualdad Ese niño se hizo hombre Y en mi injusticia, mi maldad Y en mi siempre y muy brillante Nos dará la solución Apulante, convenciente, convenciente, convenciente Pago aquí en el mundo, en el mundo, en el Perú Te quiere tu pueblo, te quiere Pero que Jaime, Jaime, Jaime Jaime es pues presidente Espero que Jaime Pero que Jaime Jaime es pues presidente ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, no nos pactes!